¿Qué pasa con Julio Alberto Bascuñán? El día de ayer en el que Brasil ganó 4 a 2 ante nuestro equipo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Es necesario el resguardo policial? Bueno, efectivamente, porque si bien hay un grupo de personas que se encuentra acá, sí hay algunos peruanos que pasan, algunos ciudadanos que pasan y le dan los buenos días al árbitro chileno. ¿Y qué es lo que dicen los diarios chilenos? El árbitro es de esta nacionalidad. Por ejemplo, el Mercurio, un diario de mucho prestigio conocidísimo, dice la bicolor peleó ante el Scratch, pero un discutido penal que cobró Julio Bascuñán desequilibró la balanza. El juez cobró dos penales discutibles sin revisar el VAR. Polémico arbitraje del chileno Bascuñán. El Scratch tuvo dos penales a su favor, un último de ellos muy polémico y que valió muchas críticas al árbitro chileno Bascuñán. El diario La Tercera, que dice Julio Bascuñán, tuvo un cuestionado desempeño. Bueno, no lo decimos nosotros, no son los mismos diarios del país que tiene la nacionalidad de árbitro, son los que se mencionan. Por si acaso los chilenos lo odian también a Bascuñán, por las barbaridades que hacen en el campeonato local. Y ni decir de Messi, de River, de cuántos otros casos más que arrastra en su prontuariado este árbitro, entre comillas. Claro, ¿y con qué criterio, verdad? No soy experto en fútbol, no soy periodista deportiva, pero ¿con qué criterio se permite que un árbitro chileno esté en este encuentro antes de que juegue Perú con Chile? ¿Esto tendrá que definir la federación? ¿Podría haber observado eso? No, pero aquí no hay que ser experto en fútbol, hay que ser experto en delitos, algo que tú sí cubres, tú has hecho policiales, ¿no? Esto es un crimen. Un crimen a mano armada, ¿verdad? Así es. Un crimen a siluato armado. Así es, totalmente. Una vergüenza, pero no obstante, hay que garantizar la seguridad de este personaje que salga de nuestro país. Han habido toda clase de amenazas y la verdad que lo que sí no puede pasar es que le suceda algo, ¿no? No creo que sea el caso, pero igual está bien que haya un resguardo policial exagerado para poder escoltar a Julio Bascuñán y que no vuelva más. Y que no vuelva más al Perú. Y que no vuelva más al Perú.